Después de tres meses, Viña del Mar y Valparaíso salieron hoy de cuarentena y avanzaron en la fase de transición para hablar de este y otro tema. De la contingencia nos acompaña el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Alcalde, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Saludos por allá. Sí, vamos por la contingencia. Lo que sucede hoy, lo decíamos en el enunciado, la salida de Valparaíso de la cuarentena. ¿Cómo lo toma usted? ¿Qué medidas se han ido tomando? ¿Cómo se trabaja también con las comunas aledañas para que este proceso sea lo mejor posible? Sin duda es un paso hacia adelante en el control de la pandemia, Andrés. Era una decisión que esperaba Valparaíso y Viña del Mar hace acto tiempo. Estamos concentrados en dos tipos de acciones. En primer lugar, fortalecer el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, que es clave para mantener a raya el coronavirus y permitir avanzar a las fases siguientes del plan Paso a Paso. En esa línea, hace ya varias semanas, funciona en Valparaíso el Laboratorio Clínico Popular de la Municipalidad de Valparaíso, que además de tener una sala de toma de muestra donde los vecinos pueden acceder a exámenes a precio o costo, sin lucro, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud, contamos con equipos PCR que nos permiten, en un muy breve tiempo, menos de 48 horas, poner a disposición resultados de PCR para rápidamente actuar sobre las personas que están con positivo coronavirus y de esa manera aislarlos y evitar que otras personas sanas se contagien. Pero también hay una dimensión, Andrés, vinculada a la responsabilidad de la ciudadanía. En la medida de que cumplamos cosas tan básicas como mantener la distancia física, utilizar correctamente la mascarilla, lavarse las manos regularmente, vamos a estar contribuyendo con un grano de arena cada uno a avanzar a las fases que vienen en el plan Paso a Paso. Alcalde, lo quiere llevar a la discusión política. Usted en los últimos días ha anunciado que va a ir a la reelección, pero como independiente. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Usted ya no se siente parte del Frente Amplio? ¿Es por la investigación o por la investigación que está llevando a cabo la Contraloría? Si nos puede explicar. Sí, claro. Dos cosas distintas en su pregunta, Andrés, pero voy a intentar abordar brevemente ambas. Efectivamente, la Contraloría realizó una investigación acabada a dos de 53 liceos de Valparaíso. Son dos liceos técnicos. Y la investigación de Contraloría concluye que las áreas productivas de estos dos liceos técnicos no están vinculados suficientemente o no están vinculados derechamente al proceso educativo. Eso nos generó un problema porque la Contraloría reparó una cantidad importante de recursos. Estamos hablando de 930 millones de pesos. Las áreas productivas son una política educativa que no es de nuestra gestión, Andrés, sino que más bien viene al menos desde el año 2000. Por tanto, tiene larga data. Y no solamente en nuestra comuna, sino que en general en otras comunas. Lo que repara la Contraloría son 930 millones de pesos, que están todos justificados según el mismo informe. No es plata que se haya perdido, sino que plata que se gastó en un fin que la Contraloría señala que no se ajusta a lo que señala la ley. Estamos hablando que se gastó una parte en sueldos, otra parte en compra de determinados productos que los mismos establecimientos adquirían para poder prestar estos servicios. Estamos hablando de banquetería, sastrería, gastronomía, repostería. Las áreas productivas están vinculadas a lo que llamamos las prácticas profesionales. Nosotros, en el más breve plazo, vamos a cumplir con todos y cada uno de los reparos que nos hizo la Contraloría y vamos a ejercer las acciones en las sedes que correspondan para poder determinar las responsabilidades sobre este tema. No tenemos ningún problema de abordar esta situación con el coraje y con la claridad que la ciudadanía demanda. Lo que no vamos a hacer es esconder los problemas debajo de la alfombra, sino que los vamos a enfrentar. Otra cosa es, bueno, la situación política que en el país está muy convulsa. Mire lo que pasó recién en la Cámara de Diputados, Andrés. Se acaba de rechazar la acusación constitucional contra el ministro Mañalich. Y yo creo que hay varios sectores en la oposición, y no precisamente el Frente Amplio ni quien les habla, que tiene que dar una buena explicación al país. La democracia cristiana, por sobre todo, que nuevamente no votando o bien absteniéndose, generó una mayoría circunstancial a favor del gobierno, que me parece que impide que una acusación justificada siga avanzando en su tranco. Creo que la democracia cristiana le debe al país una muy buena explicación. Mi reflexión de fondo es que pareciera ser que el camino de la oposición, el de la unidad de la oposición que tanto se habló en las semanas anteriores, va a ser más largo de lo que creemos. Entonces me parece que hoy día lo que requerimos, sin duda, son alianzas amplias que ojalá reproduzcan un programa de cambio a nivel comunal y a nivel regional que haga eco de lo que la ciudadanía dijo el 18 de octubre. Creo que lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados va en una línea completamente contraria y creo que hay sectores de la oposición que van a tener que dar una muy buena explicación de por qué actuarón de esta forma. Sí, pero en ese punto su reelección, el hecho de que vaya como independiente. Usted fue de los íconos en la elección pasada, del Frente Amplio en Valparaíso, de los íconos íconos, y que ahora vaya como independiente. ¿Esto significa su quiebre con el Frente Amplio? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no lo veo tan dramático. Estamos trabajando la relación con el Frente Amplio. Ya hay sectores del Frente Amplio que nos han manifestado, que están interesados en seguir apoyando nuestra reelección. Entonces, naturalmente, vamos a trabajar esa relación. Y, ojo, Andrés, la candidatura de Valparaíso en su momento, el 2016, reflejó un marco de alianza más amplio de lo que hoy se llama el Frente Amplio. El Frente Amplio en ese entonces no existía. El Frente Amplio se formó en el 2017. Y yo aspiro a que la candidatura que presentemos para las elecciones del 11 de abril del 2021 represente a sectores mucho más amplios, tanto en lo político como en lo social, que el Frente Amplio. El Frente Amplio juega un rol muy importante en la política, pero también hay sectores de base de la ex nueva mayoría, con los cuales venimos trabajando en estos cuatro años. Hay sectores sociales, dirigentes de juntas de vecinos, dirigentes de campamento, el mundo académico, los independientes, que en Valparaíso son mayoría, el mundo de la cultura, en fin, el mundo del pequeño y mediano comercio. Yo aspiro a poder representar en el programa que construyamos y en la candidatura que expresemos, y además en la lista de concejales, una alianza amplia para el cambio en Valparaíso, que es lo que también aspiro a que podamos contribuir con esa misma amplitud, una alianza democrática para poder cambiar el país. Esa es también nuestra intención, pero evidentemente nuestra prioridad va a estar siempre puesta en Valparaíso. Entonces, yo me tomo las cosas con cierta tranquilidad. Estos cuatro años como alcalde, estos cuatro años como alcalde, he aprendido a que la política hay que mirarla con tranquilidad, con mucho diálogo, con prudencia, y yo espero que podamos, ojalá, construir una alianza amplia, como le decía, que pueda refrentar este proyecto y hacerlo avanzar. Nos interesa, ojalá, que la oposición conquiste muchas alcaldías en Valparaíso y demostremos desde abajo que los cambios sí son posibles en Chile. ¿Alcalde? Porque desde el Frente Amplio han señalado diversos actores que mientras usted nos aclare y no se aclaren todos los puntos de la contraria, obviamente, que usted va a tener que correr solo. ¿Cuál es su relación hoy día con el Frente Amplio? ¿Cuál va a ser su relación de aquí a la elección con el Frente Amplio, oficialmente? Mire, yo no he escuchado a ningún Frente Amplista plantear algo de esas características. Lo que sí es que el informe de la Contraloría en este punto es muy claro. Mire, las municipalidades siempre están al límite, más cuando cargan, además, con modelos de gestión sumamente fallidos. Mire, Andrés, yo asumí la Corporación Municipal de Valparaíso con un déficit de 90.000 millones de pesos, con una deuda previsional de las más grandes en Chile. O sea, asumimos una corporación con un modelo de gestión fracasado, nefasto, que tenía alta deserción escolar, baja en la matrícula, deudas previsionales, deudas por todos lados, y hemos hecho lo posible para poder gestionar, además, sin mucha ayuda del Estado, porque las corporaciones municipales hoy día están completamente abandonadas. Si usted le pregunta a cualquier alcalde que tiene corporación municipal, le va a contar una historia más o menos parecida. Y yo me estoy tratando de hacer cargo, Andrés, de una realidad, de una realidad que tiene 30 años en Valparaíso, y que hoy día se va a notar mucho más porque viene el proceso de desmunicipalización. Las escuelas pasan a los servicios locales de educación. ¿Y qué es lo que va a pasar, Andrés? Que la ciudad, por la responsabilidad de las administraciones anteriores, que además de dejar mucha deuda, vendieron todo el patrimonio de la ciudad. Miren, el Estadio Old Wonder era de la municipalidad, se lo vendimos al Estado. El velódromo, infraestructura importantísima para la ciudad, toda fue vendida al Estado para pagar deuda. Y seguimos teniendo deuda. Entonces el modelo de gestión fracasó. Estamos tratando de hacernos cargo de esa situación. Entonces yo lo que pido, en definitiva, más que pedir, yo lo que llamo es a la reflexión de que las cosas en el mundo municipal son más complejas de lo que plantean algunas fuerzas políticas. Mañana el Frente Amplio va a tener 10, 15 municipalidades y se van a enfrentar a problemas peores que los nuestros, más difíciles. Y creo que la experiencia del país puede ser muy útil, precisamente, para que muchas otras alcaldías puedan tener mejores resultados de los que hemos tenido nosotros. Esa experiencia también es posible recogerla en otras alcaldías de la oposición. Yo valoro mucho el trabajo de Claudia Pizarro, a la cual le mando un tremendo saludo por lo que le pasó hoy día en La Pintana, un atentado a parecer hacer contra su oficina. Gonzalo Durán en Independencia, Claudio Castro en Renca, Ramona Reyes en Paillaco, Gerardo Espíndola en Arica, bueno, el mismo Daniel en Recoleta, en fin. Este año a las alcaldías se les pidió alimentar, hacerse cargo del coronavirus, enfrentar los problemas de la pandemia con la salud primaria. Entonces, yo lo que llamo es a que miremos con más comprensión el mundo municipal, que es muy distinto al mundo parlamentario y muy distinto al mundo de los ministerios. Yendo un poquito a la coyuntura, usted me estábamos hablando antes del tema del Frente Amplio de Dirigentes, aquí me escriben por internet algunos colegas del Congreso, me dicen, por ejemplo, hoy día la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, también Jorge Ramírez de Comunas, han apuntado hacia usted justamente, mientras no aclaran los puntos, no le van a prestar apoyo, por lo menos para esta elección. Por eso yo le decía, hay declaraciones que tenemos, obviamente que se han recogido, respecto al tema de su reelección. Pero quiero ir a lo que va a suceder este domingo, lo que podría suceder este domingo, primer aniversario del 18 de octubre, el estallido social, ya se han anunciado 40.000 carabineros dispuestos en diferentes zonas del país, sobre todo, por ejemplo, en la región metropolitana, en el metro, varios de ellos han sido capacitados en temas de derechos humanos. ¿Cómo ve usted este primer aniversario del 18 de octubre? Sí. Sobre el punto previo, lo que sucedió en la corporación municipal es lo que yo he explicado en distintos medios de comunicación, incluso le solicitamos una reunión a la Mesa Nacional del Frente Amplio para poder decir lo que yo estoy diciendo hoy día, no hay nada que ocultar. Sobre las responsabilidades administrativas y penales, bueno, eso se verá de aquí a varios meses más, hay procedimientos que están en curso y las instituciones tienen que funcionar y nosotros nos vamos a poner a disposición de cada una de ellas. Hace poco me junté con la Defensora de la Niñez también para trabajar en conjunto las conclusiones vinculadas a esos temas del informe, nos vamos a poner a disposición de la Contraloría. Al final el Frente Amplio tiene, bueno, los partidos del Frente Amplio tendrán que tomar su decisión en base a los antecedentes que existen. Nosotros no tenemos nada que ocultar, no se ha perdido ningún peso. Y mire, esto le va a pasar a futuras alcaldías del Frente Amplio, estoy seguro, porque los límites de la gestión municipal son los que hoy día existen. Ahora, sobre lo otro, yo creo que es muy importante plantear algo con mucha fuerza. En primer lugar, que la violencia es el antítesis de la democracia, el antítesis de la justicia social, el antítesis de una sociedad justa. Y por tanto, este 18 de octubre que conmemoramos ahora, creo que tiene que tener ese espíritu. Y por eso es muy importante que el 25 de octubre vayamos en masa a votar. Independiente de la opción que los televidentes puedan tener sobre la prueba o el rechazo o las convenciones. El plebiscito es un camino democrático que usted, vecino y vecina de este país, ciudadano o ciudadana, se ganó desde el 18 de octubre a la fecha. Por esa expresión ciudadana, social que se dio en el espacio público. Y en particular, a propósito de los eventos de Pío Nono, de los hechos de Pío Nono, creo que la juventud chilena tenemos que salir en masa a votar el 25 de octubre. Creo que esta sociedad y este Estado, Andrés, a la juventud le han llegado deuda, le han llegado barrios que no garantizan cultura y deporte, le ha dejado a merced de la droga, de la falta de oportunidad. Yo creo que hay que decirle nomás a eso. Y yo lo que hoy día veo que en las joyas comunes, en los clubes deportivos, perdón Andrés, en las juntas de vecinos, en esta misma movilización, muchos jóvenes han despertado. Y yo confío de que haya una gran movilización juvenil el 25 de octubre. Usted coincide con varios dirigentes de oposición que dicen que los hechos de violencia que hemos visto, las manifestaciones, sobre todo en los últimos días, le pueden hacer daño a la elección del 25, al plebiscito del 25, sobre todo a la opción de la prueba. ¿Sabes cuál es mi principal temor, Andrés? Y esto no se ha planteado como una hipótesis. Es la siguiente, que es que el resultado de la prueba puede ser tan contundente que yo creo que pueden haber sectores políticos tentados a no querer respetar los resultados de la prueba y los resultados del plebiscito. Hay un sector, yo veo, Andrés, en la derecha, la derecha más dura, más oligárquica, que está construyendo una campaña en base a la odiosidad, en base a la violencia verbal, en base a principios que no son los de la convivencia democrática, que a mí me generan una profunda preocupación. ¿Usted cree que esos sectores pueden no reconocer un eventual triunfo amplio del apruebo el 25? Mire, el país está en una situación institucional tan frágil que puede pasar cualquier cosa. Por eso yo creo que los sectores que estamos por el apruebo tenemos que defender democráticamente el triunfo que se va a obtener el 25 de octubre. Mire, tenemos una fiscal que es hostigada en su casa por hacer su pega. Tenemos hoy día ministros que salen impunes en acusaciones constitucionales. Tenemos una contraloría que un sector de la derecha cuestiona permanentemente por tener sesgo ideológico contra administraciones de derecha. O sea, el ataque que ha recibido la contraloría es feroz. Y mire, nos acaban de investigar a nosotros, a dos escuelas de 53. Y fueron muy claros y muy categóricos. Entonces, estamos en una situación institucional, creo yo, muy grave, muy delicada, que creo que puede dar espacio para cualquier cosa. Hay sectores en la derecha chilena que realmente no están pensando en el futuro del país y yo creo que eso nos tiene que llamar a la preocupación. También, alcalde, un último punto que tiene que ver un poco con la contingencia de Valparaíso, con el día a día. El show de fin de año, ¿cuándo van a decidirse que se hace o no? Y un segundo punto, ¿cómo ve usted el festival de Viña? Porque, claro, se le han jugado todas las cartas. Claro, es Viña del Mar, pero está al ladito de Valparaíso, obviamente, que en términos de Lucas, en buen chileno, es un tremendo gancho turístico para el verano. Esos dos episodios que son bien importantes de Valparaíso, me imagino, ingresos turísticos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me puedo hacer cargo de... Del primero, por eso el segundo no lo he tocado. Sí, al segundo le toca a la vecina. Mire, yo creo que el año 9 del mar es una actividad que genera retorno económico a la ciudad. El comercio y el turismo lo ha pasado muy mal. La decisión final sobre los fuegos artificiales seguramente la vamos a tomar durante las próximas semanas. Vamos a tomar en consideración primeramente el criterio sanitario, pero también queremos escuchar las voces económicas de la ciudad que no lo han pasado bien. Desde ya hay una decisión que tenemos descartada, Andrés, que es la realización de este evento en la Plaza Sotomayor, o en este escenario donde se produce una aglomeración de por lo menos 5.000, 6.000 personas, que es una fiesta. Vamos a suspender esa fiesta definitivamente para evitar las aglomeraciones. Sin embargo, la decisión la vamos a tomar muy probablemente en los próximos días. Respecto al Festival de Niños, ¿usted cómo lo mira? Desde la comuna al lado, sí sé que la decisión no pasa por usted, pero hay una discusión entre suspenderlo, entre los peligros. ¿Hay que verlo durante las próximas semanas? ¿Cómo lo ve usted? O sea, los likes, por ejemplo. Puede ser. Yo creo que todas las opciones están arriba de la mesa. No me corresponde pronunciarme las cosas. No quiere quemarse. Se van a enojar, ¿no? Sí. Porque se van a enojar. Mire, yo le daría... Aquí también se puede enojar si transmite el canal. Yo le daría una resignificación al festival. No lo haría tan pomposo, de tanto gasto. Creo que hoy día el país ha dado señales de que quiere algo distinto. Bueno, ahí hay mucha gente inteligente capaz para poder imaginar eso. No sé, le visiten la realización del festival o no. No lo sé. No quiero dar ideas, porque no me corresponde como alcalde de una ciudad que no es la mía. Pero creo que lo importante, Andrés, es que las decisiones se tomen en consideración de dos aspectos. En primer lugar, lo sanitario, que es lo más importante. Y en segundo lugar, el efecto económico que tiene para la ciudad fiestas y acciones como la del año nuevo en el mar. Sí, alcalde Char, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y el 25, a votar a prueba.